13.85, 74 Entramos en la última vuelta del segundero Con esto hay penales para definir quién sigue en esta Copa del Guaje Va acelerado por el Corvo Viene contra el sector derecho, corre para buscar Romino Rodríguez Marca la silvegra, le quedó para el verde La cambia contra el sector izquierdo, batey Pedro Silva, Torrejones Y es la última hora del partido Allá corre Pedro Silva, lo marca y regala y ahora el que va es Peñarol Ahora Balvasco, atención con esto Ataca Peñarol Balvasco a buscar, hay falta de vieja Hay falta de vieja, le va a sacar la amarilla Hay tiro libre para Peñarol que va a tener la última bola de la noche Se cierra el casino y va Peñarol a buscar el gol del partido Sí, la última creo que es esta Y después van a entrar los penales, pero bueno, es una jugada peligrosa La pelota va a caer en el área Seguramente irán a la carga todos los hombres de Peñarol Y va todo Peñarol a buscar atención con esto Va a venir el centro contra el área Es la última bola de la noche Es la última bola del partido Le va a pegar a Álvarez Wallace y va Peñarol a tensión Va a dar la orden Jonathan Fuentes Va todo Peñarol a buscar en la última bola En el estadio campeón del siglo Allá va Álvarez Wallace, sacó el centro, entró Viatti El rebote está... La termina sacando Boston River La termina sacando Boston River Y ahora va Olivera, mire qué peligro Y arranca Olivera y mire qué peligro Y se va Boston River Si la cambia puede ser, va Olivera, enganchó Marca Álvarez Wallace, enorme Marca Álvarez Wallace, enorme Increíble el gol que robó Peñarol, Danieles Era tocarla Se salva Boston River cuando lo termina Fuentes Nos vamos a la lotería de los penales Sí señor, termina el partido con empate Se lo pierde Peñarol en la última Y después se lo pierde Libera también Porque tenía un compañero por el lado izquierdo El resultado es justo Y ahora Irán, bueno, yo creo que no es a la lotería Es a ver la efectividad que pueden tener en los penales Pero vos estás viendo, mirá la reiteración de nuevo El gol que robó en Tancur a un metro y medio De la línea de gol con la pelota picándole adelante Con el arquero en la mitad del arco La verdad es increíble Es increíble este momento de Peñarol Te digo que al final podía haber sido para cualquiera de los dos Fue interesante igualmente Para mí lo mostrado por Boston River, Danieles La verdad que si hablamos de equipos mixtos En materia de suplente y titular Fue muy interesante Tuvo las mismas chances de ganar que Peñarol Esto es Incluso hasta la última jugada En la que se lo pierde Ventancur Y también se lo pierde Libera Si Libera cruza la pelota de arranque A un compañero que iba solo por el medio A lo mejor se producía una jugada de gol Para mí además la figura de Peñarol Y tal vez el partido fue el arquero de Peñarol ¿Por qué? Porque tuvo tres o cuatro intervenciones Que fueron providenciales Y la verdad es que eso lo destaca claramente Bueno veremos ahora en los penales Muy bien, nos vamos a ir a la lotería de los penales Vamos contigo Mariscara Algunas fichitas Y volvemos desde aquí Desde el campeón del siglo El técnico buscó un cambio Si usted busca respuesta para su camión Mercedes Allá la seguro tiene Allá la más de 80 años Vendiendo al repuesto seguro Teléfono 2902-3131 Este medio campo juega seguro Y si de seguridad electrónica se trata No duden en llamarnos Gilvan Group Cámaras, alarmas y sarcas eléctricas Gilvan Group 099-131-744 Guilvan Group www.gmail.com Metalúrgica Vilrano Fabricación de estructuras metálicas Para la industria En guerra y acero inoxidable Mantenimiento mecánico Y automatismos José Belor Y 55-77 En su repuesto tenemos todo Para su camión Huawei Y además Nuestra tradicional línea Para camiones Y vehicle Ford En su repuesto Galicia 238-095-652-729 Bien Diferentes consideraciones Con respecto a lo que fue el partido Pero más Metiéndonos en los penales Daniel Mucho se ha hablado Del tema Kevin Dabson Penales Hoy que llega una definición Por penales Está Teago Cardoso Bueno Si llega a ganar Peñarón Por penales Sin Dabson Pobre Dabson Es la lápida total Porque nunca atajó un penal No No creo que uno solo Atajado me parece ¿Ah sí? Sí creo que hay uno ¿Pero qué estaba? ¿En Nacional o en Deportivo Colonia? No, no Me parece que hay uno No me acuerdo ahora Pero me parece que hay uno Puede ser No, no, no Además me parece Que es un excelente arquero No es fácil atajar penales Hay arqueros que tienen eso Bueno, veremos Se están delineando ya Los ejecutantes Y bueno Ahora es Contra Paranaense 2018 en Brasil Me dice acá Valentín Contra Paranaense 2018 en Brasil Bueno Muy bien Recurramos a A Tim 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 A Valentín Informe de Valentín Informe de Valentín Sí, esa es la realidad ¿Cuánto pesa la pelota Hoy? Y depende ¿Para quién? Para Peñarol Y para Peñarol ¿Será que no hay ningún referente Que le vaya a pegar? No, bueno Seguramente no No sé Cuáles son los ejecutantes De Boston Tampoco Escucho que hay que decir Ventancur Ventancur Bueno Aguirre Garay Estoy seguro que patea Bueno, Aguirre Garay Viatri Es el único Con la experiencia Bueno, Viatri también Viatri también Es verdad Viatri también Ventancur va a patear Porque es el ejecutante De penales de Peñarol Sí, Cristóforo patea Dicen acá también Sí, seguramente Álvarez Wallace Hizo cargo de la pelota parada Mientras no tuvieron los otros ¿Cómo pifió ahí Ramos también, no? Sí Tiene jugadores Que Peñarol Que están acostumbrados A patear penales O que tienen la trayectoria De la personalidad Como prácticamente Hemos nombrado Aguiatri Ventancur Que es el que los ejecuta Aguirre Garay Y habíamos nombrado otro Que no me acuerdo quién era Y esa personalidad Y recorrido hasta ahí Sí Y hasta ahí llega Porque Cristóforo La verdad No me acuerdo Haberlo visto patear penales No, yo tampoco Pero Es uno de los hombres de Peñarol Es lógico Pero No lo he visto No lo había visto todavía Patear O no me acuerdo Por lo menos de él Pateando directamente penales Veremos Se va a ir justo Se va a patear Sobre el arco Donde está la hinchada De Peñarol No, obviamente allí Así que bueno Vamos a ver si arranca Boston River O arranca Peñarol Esta Dijiste No era lotería Dijiste recién Daniel Yo no creo que sea lotería Porque está la capacidad De ejecución Y también la tajar El árbitro debió fijar El otro arco Fue a sorteo Yo creo que no debió sortear Pero bueno Está Son algunas cosas Tampoco ¿Se ahorraba un problema Jonathan Fuentes Si no sorteaba? Yo creo que sí Se ahorraba Se ahorraba Un problema ¿Qué? ¿Qué? No, que dice Dice Eduardo Que no había Kirchner Al otro lado Porque estaban los de Boston River Sí, hay tres hinchas Pero también los hinchas De Peñarol Aunque menos cantidad Bueno Veremos qué es lo que sucede Bueno, qué momento Para Tiago Cardoso La verdad Qué momento Para Tiago Cardoso Y decía Juan Andrés Si se va a Dabson Tiago Cardoso Tiene que ser El arquero titular De Peñarol Veremos Esta es una prueba Importante De un hombre Que le tuvo Mucho respeto Al club Se pudo haber ido libre En algún que otro momento Y siempre Prefirió renovar Y quedarse Aunque tuviera que salir Directamente para otro equipo Como le tocó salir Justamente a Deportivo Maldonado Mirá vos decías Ventancur El último Ventancur El primer penal Acá en el campeón del siglo Baco Sociedad Anónima Cortinas Metálicas A para la industria El comercio El hogar Atención Barcelonaizada Con Esteban Manfredi 094-23-82-83 Baco Sociedad Anónima Clasas Cortinas Metálicas Del Uruguay Bien Va a rematar El primer penal De la serie Ventancur Con 25.000 almas En esta definición De penales Que tiene una carga Dramática Emotiva Como cada definición Le va a pegar Ventancur Va a rematar De pierna derecha Se mueve el arquero Va Ventancur Llegó tiro al arco Goicochea 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 El primer paso Se tiró Bien rematado Se tiró bien El arquero Está ganando Boston River Al mismo lugar En el que intentó Ventancur Pero este Con más potencia Bien esquinado Adivinó la punta Pero tarde Thiago Cardoso Y me pegrúa Y me pegrúa Se rescate Auxilio Para Omnius Y camina Servicio En las 24 horas Trabajamos En todo el país Y con todas Las aseguradoras Y me pegrúa 099 86 45 69 Y va a rematar Jonathan Rack El segundo penal Para Peñarol En esta definición De penales Que vivimos En Radio Nacional Para todo el país Toma larga carrera Le va a pegar Rack Se mueve Goicochea El arco Allá Barra Gol Gol De Peñarol Lo tiró Contra el vertical Zurdo Se tiró bien El arquero Empata Peñarol La definición De penales Si bien pateado Contra el palo izquierdo Fuerte Como se tiene que patear Los penales Media altura Creo El arquero Intuyó Pero obviamente La desventaja Siempre para el guardameta En la ejecución De penales Va a rematar El pajita Rodrigo Viega Que camina Hacia la pelota Acá en el estadio Campeón del siglo En esta definición De penales dramática En la noche De la Copa Uruguay Le va a pegar Viega Malarco A la gol En la línea De sentencia Tiago Cardoso Le va a pegar Viega Que toma larga carrera Bajo la silbatina Cerrada del estadio Campeón del siglo Le va a pegar Viega Atención Va a dar la orden Jonathan Fuentes Le va a pegar Viega Allá va Llegó Tiró Tiago Cardoso Tiago Cardoso Tiago Cardoso Se tiró Contra el vertical Zurdo Ahora el grito De gol De Boston River Se tiró Notable El arquero Y anula Por completo La posibilidad De la ley Del ex No pudo El pajita Rodrigo Viega Rodrigo Viega De gran partido Excelente La tajada De Tiago Cardoso Le va a pegar El vasco Va a rematar Aguirre Garay El penal Para Peñarol Le va a pegar Aguirre Garay Está Uno a uno Esta definición De penales Toma larga carrera Aguirre Garay Se mueve Goicochea De narco Allá va el vasco Goicochea 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 Se tiró Contra el vertical De la ocho Le ahoga El grito De gola Aguirre Garay Se quedó Con el penal El arquero Este no fue Tan bien rematado Aunque fue fuerte Abajo Otra vez Se tiró muy bien El arquero Es figura En los penales Los dos Iban abajo Contra el palo Que son las más difíciles Para los arqueros J6 Pantelimiento A pintura Cidro Lavado Se le pisa De techos Y carpinería Atención Barcelona Juan Suárez 094 0913 Teresa 52 Se va a pegar Emiliano Rodríguez Al pedal Para Boston River Conversa Tiago Cardoso Silbatina Cerrada En el campeón Del siglo Le va a pegar Emiliano Rodríguez Que toma Carrera Va a rematar De pierna Izquierda Atención Le va a pegar Emiliano Rodríguez Allá va a tirar Le empateó Gol abajo Contra el vertical Surdo Se tiró bien El arquero Le pegó Notable Está ganando Boston River Como hay que definir En este tipo De situaciones Esto si fue potente Esto si Fue cruzado No pudo llegar A ese balón Nuevamente Se tiró tarde Tiago Cardoso Queda adelante Boston River Va a rematar Ramos El penal Para Pelgarone En esta definición Dramática De penal Le va a pegar Ramos El penal La gente Era el campeón Del siglo Con una expectativa Tremenda Se mueve Goicochea Que es el superhéroe Que tiene Boston River Le va a pegar Ramos Va a dar la orden Allá va Gol Gol abajo Contra el vertical Surdo Se volvió a tirar Bien el arquero Convierte Ramos La verdad que Intuye todas El arquero Las arañas Se tiró muy bien Abajo Contra el palo En general Han sido bien Rematados Los penales Aún los que han sido Atajados Veremos Ahora que pasa Tiene una Ventaja De un gol El equipo De Boston River Pero tiene que Convertir este Para que se Transforme En verdaderamente Una ventaja Daniel Gustafo Peruguerí Salud de Belleza Más de 10 años De experiencia En el mercado Uruguayo Servicio Alta Menta Especializado Con profesionales Del más alto nivel La graciada 25-97 Y va a rematar Martín Fernández El penal Para Boston River Toma Larga Carrera Va a rematar Fernández El penal Para Boston River Se mueve Tiago Cardoso Le va a pegar Fernández Llegó Tiró Tiago Cardoso Tiago Cardoso Tiago Cardoso Se tiró Se tiró Contra el vertical Derecho Le pegó Ahí Y atajó El arquero Voló Notable Ahoga El grito De gol De pará Miguel sabe Creo con qué Creo que Mano derecha Cara También en el medio Lo importante Era atajarla Lo importante Era volver A poner en partido A Peñarol Gracias A Tiago Cardoso Peñarol Está en partido Peñarol Está en definición Va Viatri Por el último Y va a rematar Viatri El penal Está dos a dos La definición De penales Le va a pegar Viatri Ahora se levanta La gente En esta definición De penales Dramática Toma la pelota Viatri La pone Sobre el punto Penal Se mueve Mauro Goicotea Le va a pegar Viatri Al penal Dos a dos Los penales Toma carrera Viatri Se mueve Va a llegar Con el remate Viatri Lo rolo Lo rolo Lo rolo Lo tiro arriba Lo rolo Lo tiro arriba Lo rolo Lo tiro arriba Viatri Y tiene la chance Boston River Si algo le faltaba Al mal partido Viatri Era rematar Tal mal Este penal Tal mal Como lo pateó Bueno se la dejaron Servir a Boston River Pero en el arco Está el que Para mí ha sido La figura del partido Que es Tiago Cardoso Señor empresario Necesita mano de obra Calificada Venga Grupo Humano Consultores Colonia 892 Apartamento 501 903 27 18 Y va a rematar Cristian Olivera Que camina Esa caminata Eterna Hacia el punto penal Si convierte Boston River Gana Y sigue en la Copa Uruguay Le va a pegar Olivera Todas las manos De Peñarol Con Tiago Cardoso Va a rematar Olivera El penal Silbatina Cerrada Si Olivera Si Olivera Convierte Ninguno de Peñarol Se dio cuenta No pueden pegarle Más abajo A las puntas El arquero Está adivinando Toda Beatriz Intentó cambiar Pero la mandó A la segunda bandeja Muy similar Lo que pasó También con Boston River Excelente Los arqueros En la definición Por penales Y va a rematar Y va a rematar Saravia El penal En esta definición Uno y uno Que tiene la noche De la 30 Radio Nacional Es Alvaro Le va a pegar Alvaro Se mueve Y cochea Alvaro 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 Gol Gol Abajo Contra el vertical Surdo Se tiró a la derecha El arquero Convierte el penal Para Peñarol Esta es la única Que no adivinó El arquero Fue al otro lado Y ahora Peñarol Tiene la mesa servida Va a rematar El penal Corvo Va a rematar El penal Corvo Que camina Hacia la pelota Esta Tiago Cardoso Le da la pelota Le va a pegar Corvo El tiro penal Le dice Fuentes Que se vaya Más atrás El arquero En esta dramática Definición De tiros penales Va a rematar El penal Corvo Le dice Que se vaya Fuentes A Tiago Cardoso Se levanta Al estadio Le va a pegar Corvo Toma carrera De pierna De esta Atención Va a buscar Rematar Corvo Bien pateado La colgó Del ángulo Baco La colgó Del ángulo Seguimos En el 1 y 1 De los pocos Que se han animado A pegarle arriba El anterior Había sido Viatri Y Marle fue En esta oportunidad Corvo Bien Pierna derecha Palo derecho Justamente De Tiago Cardoso Que buscaba Hacia el otro sector Sigue arriba El equipo De Boston River Va a rematar Mancilla Va a rematar Mancilla El penal Para pelear El 1 y 1 Es impresionante Dramática La definición De penales En el campeón Del siglo Le va a pegar Mancilla De pierna izquierda Se mueve Goicochea Le va a pegar Mancilla Gol Gol Abajo Contra el vertical Surdo Se tiró bien El arquero Convierte Mancilla Para pelear Y para mí Acá estuvo La definición De la serie Tengo la intuición De que en esta serie Se define abajo Contra el palo No llegó El arquero Que se tiró bien Pero no llegó Elegía Que hizo Rachado Artesano Para todas tus comidas Y muy rico Sano Es industria uruguaya Que hizo Rachado Artesano También para la serie A www.artesano.com.wi Va a pegarle Pedro Silva Torrejón El tiro penal Para el equipo De Boston River Le va a pegar Pedro Silva Torrejón El penal Para Boston River Conver Santiago Cardoso Le dice Ahora Fuentes Que vaya A ubicarse En el arco No se mueve Nadie Del campeón Del siglo Le va a pegar De pierna izquierda Pedro Silva Torrejón Va a dar la orden Le va a pegar Torrejón Atención Allá va Tiro Arriba Peñalol 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 Es el grito Le pegó Arriba Pedro Silva Torrejón Y todos con Tiago Cardoso Que se puso el traje De Fernando Alves Que se puso la capa De Mazurkele Se tiraban todos Con el arquero La gran figura De esta definición Lomar Torrejón Y Peñalol Es un abrazo En dos colores Porque ha ganado En el día De su cumpleaños Por la gente Que vino Por la gente Que vio la cara Y por Tiago Cardoso Que se puso el traje Se puso la capa Ha ganado Peñalol Por penales En esta Copa Uruguay Ha ganado Porque Por obra y gracia Del arquero Durante el partido Y en los penales Fue la figura Y aseguró Para Peñalol El pasaje Muy Muy trabajoso Yo diría Que muy dolorido Para Peñalol Que si Clasifica en una nueva fase Pero la verdad Que no le queda Casi nada de positivo Desde lo estrictamente Futbolístico Ha ganado Peñalol Va con penales Remató arriba Pedro Silva Torrejón Sigue Peñalol En la Copa Uruguay Y mucho Hay que agradecerle A Tiago Cardoso Mucho Hay que agradecerle A Tiago Cardoso Algunos hablaban De que había que continuar Con el equipo titular Y hasta con el golero titular Estaba buena Esta posibilidad De darle Justamente minutos A un jugador Como Tiago Cardoso Un jugador que viene Desde abajo Que se ha mantenido Que no ha abandonado El club Y que ha intentado Siempre buscar lo mejor Para sí Y para la institución Hoy Tiago Cardoso Tuvo El partido De su vida La hinchada Escuchen La hinchada Todos Con Tiago Cardoso Realmente Ole, ole, ole Tiago, Tiago Así se va El campeón del siglo En este Su aniversario Muy bien